Con todo respeto, pero también con toda convicción, le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado de la República no va a pasar. Si quieren hablar de una política energética para que México crezca, para que tengamos sustentabilidad, para que garanticemos las necesidades de hoy y del futuro, un medio ambiente sano y la salud de las y los mexicanos, cuentan con la oposición, pero si quieren seguir neceando por este camino de retroceso, con eso si no cuentan con nosotros. Muchas gracias.